Ciudad de México, la Comisión Nacional Forestal CONAFOR informó que al momento hay 18 incendios activos en 7 estados del país, con una superficie preliminar afectada de 6.757 hectáreas donde trabajan 478 personas combatientes del fuego. Los estados con siniestros son Chihuahua, 8, Jalisco, 4, Sonora, 2, Coahuila, 1, Colima, 1, Michoacán, 1 y Quintana Roo, 1, La CONAFOR reporta dos incendios forestales en áreas naturales protegidas, uno en el Área de Protección de Flora y Fauna Sierra de Álamos Río Cuchuyaki, municipio de Álamos, Sonora, y otro en el Área de Protección de Flora y Fauna Agua y Mil, municipio de Bacalar, Quintana Roo, en Bacalar, un helicóptero de la Comisión Nacional del Agua, Conagua, realiza traslado de personal y vuelos de reconocimiento para la atención de la emergencia JCES. Música 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 Música